Jaime se ha reunido con Leandro Chernikov, quien tiene un magíster en psicología educativa, y hoy nos explica a qué nos referimos cuando hablamos de habilidades socioemocionales. Las habilidades socioemocionales se refieren a este conjunto de habilidades o competencias que nos ayudan a conocer y regular nuestras emociones en general, a tener claras nuestras metas, a relacionarnos mejor con otros, a tomar buenas decisiones. Todo este conjunto de habilidades que se ponen en marcha a lo largo de la vida y que tienen un rol en términos de cómo uno se gestiona, cómo gestiona las relaciones con otros y cómo enfrenta diferentes retos en la vida. En este contexto de las habilidades socioemocionales que tú me explicaste, ¿qué relación ves ahí entre lenguaje y emociones? Un aspecto muy importante, digamos, de las habilidades socioemocionales es lo que llamamos conciencia emocional. Y conciencia emocional significa conocer, entender tus emociones. Y un aspecto muy importante de esa conciencia emocional es lo que llamamos el lenguaje emocional. Es decir, el tipo o la finura que tienes para describir las emociones en términos de lenguaje. Las personas que tienen un lenguaje emocional más amplio, más detallado, tienden a ser mejores en regular sus emociones. ¿Por qué? Porque pueden identificar con más claridad, por ejemplo, si están sintiendo, por ejemplo, ansiedad, preocupación, nerviosismo o hambre. De acuerdo. Y tú decías que el lenguaje participa entonces en lo que podemos llamar genéricamente regulación emocional. ¿Cómo podríamos definir ese concepto? Regular una emoción significa hacerla técnicamente o más grande o más chiquita. Tiene que ver con la intensidad, la duración y la frecuencia de las emociones. Hay diferentes maneras de regular las emociones. Hay maneras de regular las emociones que son saludables y nos ayudan a estar mejor. Pero también hay maneras de regular las emociones que pueden ser no tan constructivas, como por ejemplo, reprimir una emoción. Supongamos que estás muy ansioso antes de un examen, ¿no? Entonces hay angustia, preocupación, esas son emociones. Y tal vez algunas de esas emociones dices, en este momento no me están siendo tan útiles. Entonces puedes decir, ah, tal vez en este momento me conviene reinterpretar esta situación o revalorar esta situación de una manera alternativa. Por ejemplo, en el examen, no tanto con la ansiedad, pero tal vez sí con el estrés, puedes encontrar maneras de revalorar esto y decir, ah, el estrés es una respuesta que de hecho me está ayudando a desempeñarme mejor. Distinguir qué es lo que quieres regular y qué no nos puede ayudar mucho. Y en ese sentido, una de las estrategias más útiles para la regulación emocional es justamente reinterpretar la situación desde una perspectiva más saludable. ¿Tú cómo diferenciarías tú a partir de lo que se te ocurra, de tu experiencia, cómo llevar la revaluación, poner en palabras positivas una emoción, y no transformarla en una rumiación, donde yo quiero dando vuelta en un...? La distinción tiene que ver principalmente con la intencionalidad y la capacidad de distanciarte de lo que te está pasando. Cuando hay rumiación estás como metido dentro. Está inverso. Dentro. Estás dentro y no hay, ni siquiera sabes que estás rumiando. Cuando estás haciendo revaloración cognitiva saludable, básicamente tomas distancia. Tomas perspectiva. Tomas perspectiva. ¿Cómo puedo, a ver, qué está pasando aquí? Incluso Ethan Cross dice que te hables como en tercera persona. Entonces, como si yo me dijera, a ver, Leandro. Interesante. Hagamos una pausa. La capacidad de autoreflexionar es importantísima. Y entonces la pregunta es, ¿cómo distingues esta cualidad que caracteriza a la gente muy madura a veces emocionalmente, que tiene esta capacidad de autoreflexionar, de verse, de cuestionar lo que está pensando, la manera particular en la cual estoy interpretando la situación? Yo sé, alguien no te saludó en el trabajo y dices, me quiere agredir. Y la otra persona estaba distraída, pero no tienes una... Primero, no te das cuenta. Uno, no puedes nombrar lo que te está pasando. No puedes decir, ah, me siento ofendido. No tomado en cuenta. No tomado en cuenta. ¿No? Y después darte cuenta simultáneamente, ah, en general con este tipo de emociones vienen este tipo de pensamientos. Y en la medida que puedes como generar esta distancia y reflexionar en este marco de mayor perspectiva, de mayor pausa, ahí está la diferencia. En mi experiencia con pacientes, experiencia clínica, yo me he dado cuenta que una cosa es ponerle nombres a las emociones, pero creo que el lenguaje emocional, tal como dices tú, es un poco, es algo más profundo. Cuando tú, por ejemplo, aprendes a nombrar las necesidades que las emociones traen detrás, ¿verdad? Tú encuentras un camino también para llevar adelante lo que esa necesidad te impulsa, finalmente. Y a veces los problemas de salud mental se refieren a necesidades que no encuentran un lugar y toman una salida que puede ser completamente fuera de los objetivos finales que tiene esa necesidad que hay detrás. Entonces, ¿cómo cuando tengo ansiedad, por ejemplo? Justamente poder hacer estas distinciones, por ejemplo, entre ansiedad, miedo, estrés, y poder decir, ah, una tiene que ver con una proyección hacia el futuro, un temor acerca de un fenómeno o algo que aún no acontece. Esto es miedo. ¿Qué tipo de miedo es? ¿Es un miedo saludable, como el miedo que tienes que tener para que no te pise un camión cuando viene? ¿O es un miedo paralizante que no está basado en la realidad? En ese sentido, es claramente el poder nombrar, poder distinguir cómo se generan, qué las motiva, qué las subyace, efectivamente. Y es que, en general, la palabra está vinculada con la experiencia. ¿Eso qué significa? Podrías tener un montón de palabras, pero no necesariamente poderlas vincular con una experiencia afectiva específica. Y entonces creo que incluso el reconocer qué está pasando a nivel, digamos, corporal, afectivo, lo que sientes, cómo lo sientes, dónde lo sientes, qué estás sintiendo en el cuerpo. Y cuando siento, yo qué sé, enojo, eso es diferente a cuando siento, por ejemplo, irritación, se siente diferente, viene acompañado de pensamientos diferentes y de conductas diferentes. Entonces, en la medida que vamos entendiendo, creo que ese lenguaje emocional está acompañado de un conocimiento más vivencial de las emociones, sin que necesariamente eso implique que has hecho una exploración para conocer e identificar las en tu propia experiencia.